de la más pasaria todo lo mismo o pasarlo lodo como sabemos ahora que no estamos en combate pero si estos van así a que hubieran pasado corriendo y como pasaba como pasaba como nada yo voy a caer Don Pei dice, ¿Usted puede, Don Pei? Don Pei va a caer No, no, él tiene confianza Don Pei va a caer Don Pei cae, Don Pei cae No, ya estuvo hasta ahí, ¿eh? No, ahí es donde empieza lo difícil, ¿eh? Hasta ahí, ¿eh? ¡No! 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 ¡A los años! ¡A los años! ¿Quién se va a subir a barra? ¡Aquí ya estamos gordito! Ya había que Chuga le iba a caer con todo No, ya sabes Yo vivo al mismo equipo No, no le acabó ¡Gringoro! ¡Ah! Lo bueno es que ando en el combate No ando en la de gringo Pero uno cuando está sequito es bien seguro de hacer las cosas No, cuando está gordito uno no Dice, mejor no lo hagamos, que solo los hombres lo hagan Dice cuando está gordito uno No, no me voy a subir ahí Yo no lo voy a pasar viejo 180 180 ya Guayla Solo la norma Solo la norma Solo la norma Solo la norma La norma lo pasa Que callada ande Están atrás mamá ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Actívese! ¡Actívese! ¡Viciando! ¡Ajá! ¡Después no diga! ¡Quieres no me llevan! ¡A ver! ¡Lasar con chicas! Porque está más delgada Sí, sí ¿Qué pasa? Es que eso dice que está haciendo Trañando el Trañando la estrategia ¡ üç, v profesora y excelente! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Hey, dígale! ¡Miré la cabeza como la fue! With the cabeza 같은데 ¡Miré cómo este vídeo es! Jajaja Jajajaja Jajaja y el sapo no se diga pero esto cachetón de amor es que la carita de sapo ya así como la mona siempre ha sido si siempre que está tocando a chugas y lo pasan a pasar corriendo como que nada no en este caso a amarilla a ver el papi vamos Krilin ya va a caer se le ve la santa vamos Krilin ay el chananguita que bonito chananguita ya va, lo va a acabar ahorita no puede hablar 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 de regreso esperen que descanse se le ve la santa el menos que llegaba cansado ahí nooo no el tico no llegó tan cansado ahora falta el payaso no pero este este cirquero viejo malabarista malabarista ha sido trapecista si se esta haciendo hombre mire el grado yo soy hombre y el cocinando diciendo que no eso dijo la matrona una palabra para pay pero raro siempre los ha tenido si no tiene que estar en la mente para luego hacer eso que raro se ve chugas con bigotes y con carita de niño carita de ancianos carita de ancianos carita de ancianos no apurada te voy a su trapecista y te está enseñando te está enseñando a la par y payaso trapecista mira y va hasta va a hablar y va a cantar la llave de regreso de retroceso hable hable de regreso de regreso de regreso de regreso de regreso y 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 ya pasaron todos los hombres vamos las mujeres vamos las mujeres vamos las mujeres amigas ten cuidado amigas por favor ten cuidado vamos chica tú puedes tú puedes y y ahora que le van a decir a las chicas esto solo ya normal lo pasa de todas las bichas no todas podemos pasarlo pero ninguna bicha hicimos eso para los hombres si si y ellos lo pasan en la mayoría amigas tú no lo pasas quien vota que don johnny no lo pasa te levanta la mano que don johnny no lo pasa te levanta la mano 80% que camarón cae y es que van al gimnasio ah si el día van al gimnasio se vayan a hacer ejercicio todos los del gimnasio pasamos ya ves que es importante no porque don pey sale a correr ah pues con las patas se hubieran quitado sugar la corrida no se te cae todos los días se mamó va pues a que hora pues don johnny ahí se quedó si es que está bien gordo ahí se quedó ya no le dan las patas ahora regresa que tiene las manos que diga algo qué pasó que diga una palabra hola el más cansado no estoy cansado como yo no estoy cansado letra usted de sugar buena escuela para descansar hay hambre usted es el representante esta cosa lo vas a lo tanto dale pues dale quién va quién va quién va quién va pero yo creo que llegó peor todavía que yo vamos mona tú puedes mona ay mona confiamos en ti lo mismo de peso muerto agarre bien después sólo el impulso va si no pasa te va a dar un beso dice pero me falta de ver qué falta de amor al revés era es que la vez ya no le da amor el impulso por arriba ayúdenle que empiezo de nuevo ay don pez está gordito vaya la tunca sugar ¿quién es la tunca ahora? sugar ¿quién es la tunca hoy? decíle ahora ¿quién es la tunca? ¿cuántos años tenés? ¿quién es la tarea que tocó? ¡Gracias!